Quería pedirle que cese toda implicación en mis asuntos. Lamento las molestias que le he causado. Envíeme una factura con sus gastos. Buenas noches. Lote 93, Beliante, retrato de una dama. Primera mitad del siglo XVI, inspirado en el retrato de una joven de Petrus Christus. Óleo en madera, 30 por 40. Tengo aquí un tipo de puja en 20.000 libras. 22.000. 22.000. 24.000. 26.000 al teléfono. 28.000 en la sala. 30.000. 35.000, gracias, señor. 40.000 al teléfono. 45.000 en la sala. 50.000. 55.000. 60.000. 65.000 al teléfono. 70.000. En 70.000. ¿Alguna mejora de 70.000? 75.000. 80.000 al teléfono. ¿Alguien más? Precio de puja en 80.000. Precio de puja en 80.000. 90.000 libras. ¿Hay más? Vendido. Gracias, señor. Yo también he pujado en 90.000. El señor Orban debería haberse dado cuenta. Me parece que no, señora Dere. El señor Wisner realizó la puja en 90.000 libras. Ha sido el único. ¿Puja simultáneamente? Tiene razón. Ella realizó la puja antes. Lo he visto yo. ¿Qué hacemos? Soy la mayor coleccionista de falsificaciones de Beliante. Y pienso demandarle. Fuiste demasiado lento, Billy, y no hay más que hablar. No realizaste tu puja a tiempo. Te retrasaste. Demasiado tarde. No me seguiste la corriente. Por Dios. La vieja bruja estaba detrás de mí. Si la llego a ver, habría pujado más al... ¡Pierdes tu destreza! ¡La estás perdiendo! ¡La estás perdiendo! Puede que tengas razón, que ya no esté como antes. Pero no es la primera vez que la piciamos. Las cosas son así. Nunca habías notado en cólera así antes. No era una falsificación de Beliante. Era la obra genuina de Petrus, Cristus. Vale.